29 minutos, damos la bienvenida al doctor Ángel Díaz, él es médico epidemiólogo, además especialista en enfermedades tropicales. Doctor, buenos días, bienvenido. Doctor Díaz, ¿me escucha? Buenos días. Ahí le escucho, bueno, muy buenos días. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Siempre cuando empiezan las lluvias, surgen una serie de infecciones, tanto bronquiales, aparecen las alergias, que son tan típicas en esta época invernal, pero también aparecen en el medio enfermedades tropicales como el dengue, el zika y chikungunya. Desde su experiencia, en la ciudad de Guayaquil al menos, ¿esto está controlado? ¿Hay contagios al momento? Bien, como usted lo menciona, en épocas de lluvia pueden presentarse el aumento de cárcel, aunque hay que tener en cuenta enfermedades como el dengue, que es la aniquidad, por ejemplo, y esto se presenta todo el año por estar en un país tropical. Al momento, se han presentado pocos casos, le hablo a nivel de institución del IDES, la mayoría han sido dengues sin signos de alarma, y sí hemos tenido un pequeño porcentaje de dengues con signos de alarma. En cuanto al zika y chikungunya, no hemos presentado casos, pero igual estamos nosotros alertas para recibir notificaciones y poder captar estos casos. Doctor, ¿en qué se diferencian estas tres enfermedades tropicales, el zika, dengue y chikungunya? Si bien, es cierto, comparten el mismo vector que es el hospital que les puede transmitir, los síntomas varían en cuanto al dengue. Puede causar síntomas leves, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero el dengue también puede evolucionar a una enfermedad más grave. Si está sin alarma, eso sí va a requerir hospitalización. En chikungunya, lo característico es que el dolor del hueso es más fuerte, es más intenso, es una fiebre que se abran en la huesa, que lo conoce. Y el zika, en cambio, son síntomas más leves que pueden presentarse con conmutivitis, un exantema, con un serpullido en la piel, y sobre todo hay que vigilarlo en las embarazadas, porque puede traer complicaciones a los genuantes. Doctor, se está investigando actualmente en Durán un posible caso de dengue hemorrágico. ¿Cómo podría en este caso, pues, diagnosticarse un dengue hemorrágico un paciente y en este caso la persona que lastimosamente falleció? ¿Cómo podría determinarse que realmente tuvo un dengue hemorrágico? Bien, esto lo detectamos con los signos del síntoma, como yo le indicaba. El paciente puede evolucionar con un dengue sin signos de alarma, pero hay que estar atentos cuando la fiebre va desapareciendo o cuando la fiebre va cayendo y aparecen estos signos. ¿Cuáles son estos signos? Dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosas. Todo esto me está alarmando de que el paciente se puede complicar. Y si el paciente no llega a tiempo o retrasa la atención médica, pues puede tener un desenlace fatal. Aquí es importante la hidratación y el manejo en hospital. Doctor, ¿qué debemos hacer en este caso para que un dengue común no se derive a un dengue hemorrágico? Identificar al tiempo los signos de alarma. No hay que esperar tener todos los signos de alarma para acudir a un hospital. El mayor porcentaje de los signos de alarma que hemos tenido aquí en este hospital ha sido el valor abdominal. Apenas el paciente tenga este signo de alarma, acudir a la institución e hidratarlo. Básicamente, es esta hidratación que puede salvar este paciente. Como cualquier enfermedad, doctor, con estas patologías tropicales, ¿uno no debe automedicarse? ¿O quizás hay medicación genérica que uno podría tomar en caso de una emergencia? Lo ideal es que acude a un centro médico para que el galeno, el doctor, le indique si en verdad se trata de un dengue o puede ser otras enfermedades y instale pendiente de estos signos de alarma y, bueno, el médico le respetará la medicación más adecuada de acuerdo al cuadro técnico que presente el paciente. Es importante decir que la población conozca que no la automedicación y tomar las medidas de prevención y control, ya que estamos en esta época invernal, iniciando. Doctor, a propósito del tema que estamos en la época invernal, ¿qué medidas tenemos que tomar nosotros los ciudadanos para evitar contagiarnos con un dengue principalmente y un chikungunya? Bien, en las casas evitar tener recipientes como el agua, lluvias, limpiar, usar un telo, repelente, limpiar, siempre que utilicen tángeles de agua, limpiar esto cada semana, que son floreos, o en los jardines que tengan plantas como promedio, se acumulan ahí agua de lluvia, entonces es importante mantenerlo limpio. Piscinas principalmente, doctor. Principalmente las piscinas, doctor, ¿no? Sí, donde se acumule, no, donde se acumule agua, lluvia, si lo pueden enviar con cloro, con todo eso, es muy importante. Doctor, pacientes que tengan quizás enfermedades previas, como una diabetes, una hipertensión, ¿son quizás vulnerables para que un cuadro, en este caso de estas enfermedades tropicales, lleguen a complicarse? Sí, estos pacientes que tienen estas comorbilidades, hay que manejarlos con la hidratación, claro, pero ya por su enfermedad de base hay que tener un poco más de precaución con ellos, ya que por sí su enfermedad tiene su sistema inmune un poco deprimido, un poco débil. Entonces, con más razón que acudir al centro médico para poder abordarlos y darles un mejor tratamiento. En el caso de los niños, principalmente los bebés, ¿recurrir quizás a los mosquiteros? Los mosquiteros en casa, más que todo en las áreas rurales. Bueno, en toda la ciudad también se presentan en casa, pero es importante conocer la prevención, comunicar y informar a la población que tenga en cuenta que pueden ser susceptibles a todos los tipos. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, muy buenas días.